Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre el riesgo y sobre la comunicación de estos y del cambio climático en la ciudad de Medellín y en Colombia. Para eso nos acompaña a esta hora Nahuel Arenas, él es jefe adjunto de la Oficina de Reducciones de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas para América y el Caribe. Nahuel, una feliz tarde, feliz noche para quienes nos vean a cualquier hora. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, comencemos hablando sobre los medios de comunicación y esa tarea que tenemos los periodistas de comunicar de manera versátil y por supuesto real y verídica el tema de los riesgos y el cambio climático. Según su conocimiento y desde la parte más técnica, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, yo siempre digo que la reducción de riesgo de desastres tiene un problema de marketing. Tienes que convencer que la gente invierta sus esfuerzos, sus energías en que algo que podría suceder no suceda. Entonces, el éxito de reducir riesgos es que ciertos eventos no sucedan, no se traduzcan en desastres. A partir de ahí es difícil, pero creo que una de las nociones que tenemos que cambiar es que los desastres no son naturales. Las amenazas pueden ser naturales. Mira, el riesgo se compone, es una fórmula que tiene tres elementos. La amenaza, que puede ser natural, tecnológica, biológica, como en el caso del virus del COVID-19. La exposición y la vulnerabilidad. La exposición y la vulnerabilidad son decisiones nuestras. Si nosotros construimos en zonas en riesgo, si nuestras decisiones de desarrollo hacen que haya desigualdad y que ciertas personas no tengan acceso a servicios, etc. Esas son decisiones de los seres humanos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que cambiar es hablar de desastres naturales para volver a responsabilizarnos por nuestra exposición y por nuestra vulnerabilidad. Y creo que ahí los medios tienen un rol importante a cumplir. Hablemos entonces de esos términos que hemos evaluado y que hemos usado los comunicadores y los periodistas a la hora de hablar de riesgos o desastres. ¿Cuáles son los términos que no deberíamos usar y los estamos usando? Bueno, como digo, desastres naturales, tratemos de... Nosotros hay una campaña, los desastres no son naturales. Las amenazas pueden ser naturales. Los desastres son producto de nuestras decisiones que nos exponen o nos hacen vulnerables. Esto hace que nosotros nos apropiemos de las soluciones. Y que pasemos de ver el problema y que nos pasemos de ver a merced de la naturaleza como a ser los autores de lo que nos sucede. Y lo que nos sucede quiere decir que nosotros podemos prevenir que estos desastres nos impacten. Creo que la pandemia, el cambio climático, están abriendo los ojos de toda la población, también de los medios, a esos riesgos. Y cómo nosotros estamos contribuyendo a esos riesgos. Creo que esto es una oportunidad para que los medios tengan una comprensión más integral de cómo se generan los riesgos y que cumplan esa función de bien público hacia la ciudadanía para construir una cultura de la prevención. Cuando un riesgo se convierte en un desastre, ¿considera usted que a veces los periodistas o comunicadores somos amarillistas en el momento de contar o narrar una noticia? Sin duda, eso sucede y creo que hay una función importante de los medios que tiene que ver no solo con crear esta cultura de la prevención de la que yo hablo, pero sino también la rendición de cuentas. Entonces, es aquí donde volvemos al tema de las responsabilidades. Me parece que, además de informar sobre el desastre, es importante que los medios cumplan esa función de saber qué llegó a ese desastre, que no fue la naturaleza, que fueron esas decisiones de las personas, cómo se están cumpliendo ciertas normas, ciertos estándares, ciertas leyes, cómo se ha construido, cómo se han hecho ciertas inversiones. Entonces, creo que ahí ese es el corazón de cómo se generan los riesgos. Los riesgos son una construcción social y creo que ese sería un papel muy importante que los medios pueden cumplir. En ese orden de ideas, a veces los medios llegamos a un lugar donde hay un desastre y por supuesto consideramos que el gobierno, las entidades tienen que garantizar unos derechos, pero también hay que buscar la forma de hacerle entender a la comunidad que tienen unas responsabilidades y si yo tomo la decisión de crear un riesgo yéndome a vivir o creando una casa al lado de un río, al lado de una quebrada, también tenemos que comunicarlo y narrarlo sin pensar que estamos re-victimizando a alguien que está sufriendo, por supuesto. Sí, el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que es nuestra guía y brújula global, es un acuerdo adoptado en el 2015 en la Asamblea de Naciones Unidas y tiene un calendario de 2015 a 2030, es muy claro en subrayar que la reducción de riesgos de desastre, si bien los estados, el sector público tiene un rol fundamental, la reducción de riesgos de desastre es una responsabilidad de todos, entonces es una responsabilidad desde el interno de las familias, de las comunidades, de las instituciones comunitarias y también del sector privado. Fíjate que entre el 75 y el 80% de las inversiones en un determinado país vienen del sector privado, si esas inversiones no están informadas integralmente por el riesgo, van a estar financiando el próximo desastre, entonces también hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer con el sector privado. Ahora hablemos de un término que quiero validar con usted si está bien usado y son esos desplazados por el cambio climático de esas personas que han tenido que dejar sus hogares o que han tenido que dejar sus espacios, digamos por todo lo que ha generado el cambio climático, no solo en Colombia sino en el mundo. Bueno, ciertamente el cambio climático y los desastres de origen climático son una de las causas mayores en los últimos años de la movilidad humana. Entonces esto es una realidad, pero la realidad también es que el riesgo nosotros decimos que es sistémico, que no podemos ver los temas de manera aislada, tenemos que entender que los sistemas humanos, políticos, económicos están en una creciente y cada vez más compleja interacción con los sistemas naturales y esto genera efectos en cascada a través de todos estos sistemas. Entonces es muy importante entender los factores de estrés, entender los posibles impactos y los efectos cascada de segundo o tercer orden. Los desplazamientos podrán ser uno de esos efectos cascada, pero a su vez los desplazamientos también generan nuevas vulnerabilidades y exponen aún más a las personas. Entonces son desafíos muy complejos que tenemos que abordar de una manera integral. Pero entonces si vamos a comunicar a alguien que tiene que desplazarse, que por supuesto ahora tiene nuevos desafíos, ¿podemos utilizar ese término? Bueno, a lo que yo hacía referencia es que siendo el mundo tan interconectado como estamos, ciertamente habrá eventos que producen desplazamiento y es muy fácil tener esa lectura de que el evento ocurrió y la población se tuvo que verse desplazada. Entendiendo que a nadie, a nadie, a ninguna persona le gusta verse en una situación de desplazamiento. Pero en un mundo de crisis tan interconectadas hoy en día también vemos situaciones de movilidad humana donde hay muchos factores que las causan. El cambio climático podrá reducir ciertas oportunidades de medios de vida de las personas y que las lleven a desplazarse, tal vez no a un evento de desastre. Entonces la migración económica, los desplazamientos, la exacerbación de todos estos temas por cambio climático son todos factores que a veces están interconectados. Este espacio es creado para esos periodistas comunicadores que tienen como fuente el cambio climático, los riesgos y que cubren todo lo que sucede en el Valle de Aburragua en Colombia respecto a esto. Usted realizó en estos días unas visitas a Medellín con el fin de acompañar y conocer un poco sobre ese sistema de alertas tempranas que tienen en conjunto las entidades con la comunidad. ¿Cómo puede calificar o cuál es la conclusión a la que llega luego de hacer esos recorridos? Bien, los sistemas de alerta temprana son un método probado, efectivo, para reducir pérdidas humanas y pérdidas económicas por desastres. Somos, América Latina y el Caribe es la región del mundo que más pérdidas económicas absorbe por causa de desastres climáticos. Entonces el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó el año pasado la iniciativa de alertas tempranas para todos, haciendo un llamado a que todas las personas del mundo estén cubiertas por sistemas de alerta temprana. Esto significa que debemos encontrar soluciones que articulen los conocimientos de la ciencia, la tecnología con la preparación y bajarlo a territorio. Esto es muy importante. Entonces lo que vimos hoy es esos esfuerzos de articulación, en donde la comunidad estaba apropiada del sistema de alerta temprana, se había trabajado con los entes de generación de conocimiento científico y de tecnología y había una coordinación muy efectiva de los diferentes actores que intervienen en la preparación y en la respuesta. Entonces creo que esto es un buen ejemplo de cómo se baja a territorio, a la comunidad y cómo la comunidad apropiándose de estas capacidades podemos salvar vidas y reducir costos económicos. Es importante resaltar que Medellín es la primera ciudad de Colombia en aplicar y tener, digamos, en el sector que estuvo, usted fue en el sector de Santa Rita, el corregimiento de San Antonio de Prado, el lugar pionero donde se instaló ese sistema de alertas tempranas. Ahora hablemos de esos riesgos que tenemos en Medellín y en la área metropolitana. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes pueden identificar que hoy amenazan, digamos, a las personas que viven en este territorio? Bueno, me imagino que ustedes la conocerán mejor que yo, pero por lo que he aprendido el día de hoy, siendo Medellín estando en una cuenca, con un aumento de las precipitaciones, con una variabilidad y cambios en las últimas décadas bastante visibles y bastante importantes, creo que hay desafíos del manejo de cuenca, del manejo de las lluvias, con efectos en deslizamiento de tierras, pero también he oído de otros eventos, como pueden ser los incendios, la niña que ha afectado mucho a esta región. Hoy en día por eso hablamos de sistemas de alerta temprana multiamenaza. Creo que en este mundo interconectado, en este contexto de riesgos sistémicos, no podemos estar analizando estas amenazas de una a una, sino que tenemos que tener sistemas que comprendan cómo estas amenazas se conjugan entre sí y que también entiendan cuáles son las vulnerabilidades estructurales de las poblaciones a las que hay que atender. En ese camino de entender cuáles son esas vulneraciones que tenemos en la ciudad y por supuesto en el Valle de Aburrá, hablamos que Medellín hoy es una ciudad comprometida y que es una ciudad comprometida con los riesgos y por eso es una ciudad resiliente. No sé si sea el término correcto. ¿Cómo ve usted ese proceso de la ciudad y el área metropolitana, por supuesto? Bueno, la resiliencia es un camino. Es difícil decir esa ciudad es resiliente porque estamos enfrentando muchísimos desafíos, tanto estructurales como climáticos, bueno, de todo tipo, riesgos de todo tipo. Estamos saliendo de una pandemia que ha exacerbado todo tipo de vulnerabilidades. Entonces, la resiliencia es un camino. Lo que en la iniciativa MSR 2030 Construyendo Ciudades Resilientes proponemos es un abordaje sistemático para las ciudades en caminar esa vía hacia la resiliencia. Y creo que desde ese punto de vista sí vemos el compromiso que hay de la ciudad de Medellín de trabajar de una manera intersectorial, de una manera también articulada verticalmente con las comunidades y con el gobierno nacional y con diferentes actores para encontrar las soluciones a los desafíos que hace frente. Nahuel, dándole estas herramientas a los comunicadores, periodistas que nos ven, hablemos de esos aspectos a mejorar en el momento de cubrir la noticia que tenga que ver con riesgo, desastres, cambio climático. Bueno, vuelvo a tratar de tener una mirada muy integral de los problemas. Las amenazas nos afectan menos si nosotros tenemos capacidades y tenemos una cierta preparación. Si nos exponemos menos, si reducimos nuestras desigualdades. Tenemos que entender también los desafíos de la pobreza, la desigualdad en América Latina también son factores que exacerban los riesgos. Entonces, sí los invito a los medios a buscar esa mirada más integral de la problemática y por supuesto el tema de rendición de cuentas que es un rol social de los medios también que tienen que cumplir y es muy necesario. Eso se hace tocando la puerta de las entidades y llamando a la acción. Entender la raíz del problema. Los desastres ocurren, son un evento, pero las familias que se han visto afectadas posiblemente que estaban afectadas antes, estaban viviendo mucho riesgo anteriormente o que van a tener un proceso de reconstrucción que va a llevar mucho tiempo. Entonces, hoy en día el tiempo de los medios es muy corto, pero por ejemplo, si pusiéramos atención en ese proceso de reconstrucción, también estaríamos empujando hacia la rendición de cuentas. ¿Qué pasó con las familias? ¿Cómo pudieron salir adelante? ¿Qué se aprendió? Y comunicar que es posible prevenir y que es posible poner en marcha métodos, inclusive de bajo costo, que pueden evitar grandes pérdidas. Para finalizar, además de ese sistema de alertas tempranas que ya se está aplicando en la ciudad de Medellín para reducir el riesgo, ¿qué otras acciones y qué otro llamado se le hace a la ciudad de Medellín, a las entidades, para poder entonces reducir el riesgo y podamos proteger la vida de todos los ciudadanos? Mira, muy concretamente hoy hablamos de la importancia del trabajo en las escuelas, el trabajo con diferentes sectores, con niños, con adolescentes, con redes de mujeres, el trabajo en el sector privado. Estuvimos reunidos esta tarde con representantes del sector privado tratando de encontrar articulaciones. El sector privado también tiene un know-how, una experiencia, unas capacidades que es muy importante valorizar y tener en cuenta y sobre las cuales hay que construir. Y también quería invitar y aprovechar este espacio, la oficina a la que represento, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, la Oficina Regional para Américas y el Caribe. Hemos lanzado una red de periodistas, una red de medios para la reducción de riesgos de desastres que ya cuenta con más de 150 miembros en toda la región. Los invito a quienes están interesados a participar, a anotarse. Es un espacio para que podamos aprender conjuntamente, para que los periodistas y quienes están en los medios puedan acceder a recursos, formaciones, espacios de discusión, justamente para abordar mejor todos los temas que en esta conversación tratamos y poder ser más eficaces y efectivos en crear una cultura de la prevención. ¿Dónde conocerás esa información para poder inscribirse? Bueno, está pública en nuestra página web. Solo googlear la Oficina de Reducción de Riesgos de Desastres para las Américas y el Caribe, y ahí encontrarán el formulario para anotarse y ser parte de la red. Nahuel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio. A ustedes recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y en nuestra plataforma en www.telemedellín.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!